¿Qué es la Unidad Hormiga? La Unidad Hormiga se culminó, se cerró la Unidad Hormiga y Acetesa en el año 2012, Duferco busca empresas nacionales para justamente incluir sus productos y es ahí donde Duferco compra acciones de Acetesa y Galpesa. Acetesa fue adquirida por una empresa suiza, el grupo Duferco. Esta empresa está a nivel mundial, tiene oficinas en todo el mundo. Antes éramos una empresa familiar, de la familia Dyer, muy conocida en Lima, pero entró Duferco y cambió todo el panorama. ¿Cuál es el objetivo de Duferco para Acetesa? Es hacernos la distribuidora del Perú. Ahora somos una empresa que distribuye o que vende a distribuidores y estos distribuidores al consumidor final. Nosotros cuando éramos más chiquitos, solo comercializábamos calaminas. Las calaminas son las que fabricábamos. Ahora hemos diversificado una serie de productos, planchas lisas, tubos, cuadrados, redondos, tuberías, bobinas, una infinidad de productos. La industria del acero actualmente es consolidada, liderada por Acero Selequipa con un 35% y Cider Perú. Sin embargo, hay muchas empresas que están presentes en el mercado pero con menor participación. En el mercado nacional, Acero Selequipa es el líder. Tiene una planta siderógica acá en Pisco, cerca. Importan también productos de acero. Cier Perú es la segunda empresa, también competitiva a nivel nacional. Nosotros trabajamos de acuerdo a sus tolerancias de ellos, siempre revisamos su estructura de precios, siempre revisamos su gama de productos que tienen. Dentro de los principales competidores de Acero Selequipa se encuentran Tupemesa, Acero Selequipa, Cider Perú, Tradiza, Comasa, Tubiza, Prodac, Incaferro, Formados Acero, Ferrero Zucayali. Con respecto a la rivalidad de la industria, esta se considera alta, ya que a pesar de tener un costo de cambio y una diferenciación baja, presenta una estructura competitiva consolidada y con alta competitividad, principalmente por el panorama de precios que se maneja actualmente a nivel internacional. Además, la demanda también aporta a que la rivalidad sea alta, ya que a pesar de que esté en aumento, no es suficiente para poder lograr un nivel de rotación óptimo para cada empresa del sector. ACETESA se ha visto afectado por diversos factores macroeconómicos, los cuales significan amenazas y oportunidades dentro de la industria. En primer lugar, el alza del precio del Acero representa una amenaza directa para la empresa. El precio del Acero, cuando el Acero se dispara, ahí sí nosotros perdemos. Sí, ha habido una, no una paralización, pero ha habido una poca demanda en la compra del Acero. Ha sido un mes que ha bajado bastante, pero que nosotros para llegar al volumen, tratamos de vender justamente productos que generen volumen, en este caso las bobinas. Ahora último, el tema del combustible, que ha subido el alza del combustible, tratamos de manejar con los transportistas un mismo flete. Ellos justamente por la demanda que hay en el mercado, no han ocurrido en un alza del flete. Con respecto al crecimiento de la industria inmobiliaria, la cual representa una oportunidad para ACETESA, debido a que la demanda de los diferentes productos que ofrece va en aumento. ACETESA se ha venido planteando objetivos y proyectos que le permitirá incrementar su buen rendimiento dentro de la industria. Se planteó del año 2016 a 2017, es incrementar el volumen de despacho y volumen de venta. Antes nosotros teníamos un volumen de venta y despacho de 800 a 1200 toneladas mensuales. Por otro lado, ACETESA tiene como proyecto ingresar al mercado de acero inoxidable, y si bien consideran que este producto puede incurrir en altos costos, consideran que la demanda es alta y por tanto una oportunidad para seguir creciendo. Queremos entrar en lo que es acero inoxidable, no vendemos nosotros ese material por lo que es caro, pero hay mercado, entonces estamos estudiando en traer esas bobinas, tranchas. Si bien ACETESA cuenta con productos de distintos proveedores, la comunicación con ellos es a través de Duferco, su principal proveedor. Es esta empresa la que coordina con ellos, y ACETESA realiza sus pedidos con un tiempo promedio de tres meses, de manera que pueden asegurar su stock. Mi proveedor directo es Duferco. Duferco tiene una fábrica, bueno, varias fábricas en realidad, y ellos son los que nos proveen. O sea, dependen también del stock que manejen ellos. O sea, ustedes, si es que necesiten, no tienen, no pueden hacerlo. Eso también podría ser una estafa. Generalmente nosotros pedimos con tres meses de anticipación, porque mientras sale el buque, mientras preparan la asistencia, todo eso, entonces llega de 45 días, 90 días. ACETESA se diferencia dentro de la industria por pertenecer al grupo Duferco y por la marca Tortuga, una marca posicionada en el mercado. Nos diferenciamos porque somos del grupo Duferco, ¿no? O sea, pertenecemos al grupo Duferco. No es que nosotros le compremos el grupo Duferco como las demás empresas. Y otra cosa que nos diferencia es la marca, la Tortuga. O sea, la marca está bien posicionada en el mercado. ACETESA ha venido desarrollando distintas estrategias para poder seguir creciendo en el mercado. Una de las últimas fue una integración vertical hacia adelante al abrir un punto de venta propio en Piura, donde únicamente se venden productos de la marca propia, la Tortuga. ¡Gracias! ¡Gracias!